Música Muchachos, dejen de festejar el triunfo de Uruguay frente a Inglaterra, queda mal, se nota. No, no, hoy nos transformamos en uruguayos, contra Inglaterra todo vale. Pensar que un Inglés, digamos, quede afuera sabiendo el dolor que tenemos con las Malvinas, así que es espectacular. Estamos en Latinoamérica, el mundial tiene que quedarse acá en Latinoamérica. Se fueron los grandes, queda la Copa en Latinoamérica. Quiero que gane cualquier latinoamericano, Chile, Colombia, Uruguay, Argentina incluso. ¿Encontramos un uruguayo o no? No, no ahora. ¿Pero por qué tenés la camiseta? Porque viví ahí en Montevideo, hice como un intercambio. Y soy hincha de Uruguay y Brasil también. Que se basen los europeos, que se queden suramericanos. Nosotros somos brasileños, pero somos apasionados por el fútbol de Uruguay. Es mucha cachimba, es mucho fútbol. Luisito es un gran jugador. ¿Para quién hinchó México esta tarde? ¿Para Inglaterra o para Uruguay? Inglaterra, Inglaterra. No, para inglés. No, Uruguay. Uruguay, tenemos que apoyar sudamericanos. América, en América se queda la Copa del Mundo. Yo soy brasileña, pero gozo mucho de Uruguay. Luisitos es un gran jugador. Estoy muy, muy, muy afectado porque es lo mejor que he visto en Inglaterra para un tiempo. Maybe no el mejor defiende. Pero nadie, nadie puede jugar contra Luis Suarez. Él es un jugador increíble, increíble jugador. Nosotros vamos a quedar en Belo por una semana más. Nosotros vamos a ver en Inglaterra, Costa Rica. Es unido, pero nos vamos a apoyar a nuestro equipo. ¡Brazil! Sí, nos vamos a apoyar a Brasil. ¡Brazil! Creo que en cuatro años, este equipo será muy, muy, muy bueno. Tenemos Sturridge, tenemos Welbeck, tenemos Lallana. Tenemos Barclay, tenemos todos estos jóvenes jugadores que no están muy listos ahora. Pero en cuatro años, ellos estarán listos. Pero ¿qué pasó? ¡No pudimos conseguirlo! Luis Suarez pasó, no hay nada más que decir. Luis Suarez pasó.